Me tire Juan, ¿quieres que te haga el favor? No, yo soy Procopio Dorado Aquí los del peluche Caligari se motivan antes de salir al campo Marco Rosas, te vamos a buscar ¡Sono donando! Yo, ¿cuándo te he visto? Nunca te había visto Es la primera vez que te veo en mi vida ¿Cómo se llama tu nombre? ¡Esa! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Cállalo! ¡Cállate! Estamos a punto de entrar al campo Pero primero vamos a visitar al vestuario Aquí son los vestidores Está todo el multiverso del escorpión Disculpa, ¿aquí es el multiverso del escorpión? ¿Cómo se llama tu nombre? Ismael Valéz ¡Ah, es cierto! ¿Es tu nombre de escorpión? Escorpión Dorado Escorpión Drogado Drogado Por los esteroides, ¿no? Ese pinche delantero fue de los mejores rankeados en el draft Los tryouts En el draft, pero de la UFC Por ese rodillazo que puso Fue el que le dio un rodillazo al de Ranise Viendo hasta el más mínimo pixel No le gustó nada No, no, no No le gustó nada Entonces hay que tener cuidado De no golpear con ninguno de nuestros ojos su rodilla Para que no se lastimen Pues están, están horizontes Pues está chido Eso, buena ¡Ah! Furby rifándose al físico Sale lesionado, pero provoca una asistencia Y la mete el Super Furby Ay, extraño ver a Furby enojándose por cobrar el penal Nada, nada ¡Venga, Baladez! ¿Vamos por cuánto? ¿Cuál sería este? Sexto puede ser ¿Sexto de bala? No, creo que es el quinto Lleva cuatro No hay quinto malo Venga Venga, se está moviendo mucho el portero A la derecha A la derecha Baladez prepara Misma técnica, apunta ¡Pum! ¡Ah, cabrón! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Claro que es gol! ¿Por qué no, güey? ¿La tocó el portero? ¡Puta madre! ¿Por qué no? Es que no, el mismo cuadrado no puede tocarla dos veces Pero yo digo que si en el travesaño La arrojó Le están hablando del bar, ¿eh? Le están hablando del bar Por supuesto Por supuesto que sí La tocó La tocó ¡Ey! La tocó La tocó ¡Punta! ¡Pum! ¡Pum! Aunque el bala Aunque el bala no está reclamando, güey Ahí lo va a checar al bar ¡Gol! 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 ¡Claro! ¡Explica la regla, Furby! ¡Explica la regla! Si la llega a tocar el portero Es gol como ahorita Si no la hubiera tocado Y pega directamente en el poste El mismo jugador No puede hacer dos toques en el final ¿Tú cuál eres? Mini escorpión, yo Mini escorpión ¿O qué es Junior? Mini escorpión Se vende por separado ¿Tú? Escorpión morado ¿Morado? Morado ¿Y para qué es así? ¿Para qué es así? Así es mi cara Así es mi jeta ¿Y por qué no estás cambiado? Hubo una injusticia El día de ayer Esta es la exclusiva Me dijo Dustin Que les dijera a ustedes Marc Rosas Te vamos a buscar No, ese es otro ¿Ese no es? Se lo mandaron al ayuno Otros güeyes Jackson, prepara Pase filtrado ¡Qué buena! ¡Entró! ¡Buena Valadez! ¿Por qué te expulsaron? Ni idea ¿Por qué me expulsaron? A Dustin No sé por qué lo expulsaron No te hagas pendejo No tengo idea ¿Por qué me expulsaron? Vamos a investigar Me sacó la lengua ¿Tú qué? Yo soy escorpión desnutrido Escorpión anémico, ¿no? Anémico ¿Cómo estás, Furcio? ¿Cómo se llama tu nombre? El escorpión recluso Escorpión carcelero Escorpión carcelero ¿Bromas? ¿Hace cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Ayer Me dieron permiso de venir a jugar Y ya al rato me regresan Está bien Ayer lo suspendieron Ahora sí va a jugar Ahora sí voy a jugar ¿Cuántos güeyes vas a meter? Híjole Los que sean Pero con tal de ganar Shaggy Y buen sento de Shaggy Siento Shaggy como más suelto, ¿no? Más al ataque El que estaba suelto era el Danny Ah sí, que se enfermo del su estómago De la copil de Chorri Ya me acordé Ah, no estés ventilando a nuestros equipos Luego le va a hacer fama de que tiene chorrillo y así Prepara, apuntas ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bala, bala, 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 bala! ¡Solta su bala! ¡Es el bala! ¡Es el bala! ¿Cómo se llama tu nombre? El escorpión flaco ¿Otro? No mames, ya dile algo de comer a estos culeros ¿Así nada más? Sí, no se me ocurre No mames, pinche imaginación culera Este güey sí es bien imaginativo ¿Escorpión qué? No, yo soy Procopio Dorado ¿Procopio? ¿Procopio? Dorado, sí ¿Y por qué te rías así? Me hace muy familiar tu risa Ayer me chingaron el cuello en una jugada Y por eso ando así ¿Como que te falta pelo? Poquito Digo, de por sí ya Por sí ya, y ahorita más, cabrón Nuestros dos mejores tiradores están aquí en la pinche cabina Ya sé, yo y el Cuidado, no se vaya de la cima güey, ten cuidado No mames, no te equivoques, no te equivoques Estoy perfecto güey Perfecto de don Mira Ah, hasta wildcat Ya con esto me compongo güey ¿Ves cómo te ayudo güey? ¿Cuándo vas a jugar pinche? ¿Qué da? Ya el próximo fin Ay, por favor, eso me dijiste hace tres fines Sí, pero hace tres fines No me metió Bueno, hace un fin No hace un fin, sí hubo un porqué güey Sí, con justo así Ya juegas Ay no, espérame profe No mames Espérame, espérame, espérame Es como el pelos Es como el pelos Me están indicando que no va a ser wherever tomorrow Me dicen que es el regreso de Cristiano Donaldo Cristiano Donaldo está pisando la cancha Y la gente se le entrega cuando se da cuenta Que llega esos pelos dóciles y bien cuidados Casi sin orzuela Todos los celulares se levantan para hacer testigos Del caminar, del caminar de este titán De este, de este perpento de jugador De esta pinche leyenda Del fútbol, soccer, super soccer Fue un gran error Fue un gran error provocar a Cristiano Donaldo No, 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 no Hizo, hizo una Ramona Hoy me toca tirar penal Ay, el pinche wherever la cagó ayer Entonces pues tengo que sacar la casta de los presidentes Este... Ni modo, era para que se pusiera interesante, ¿no? Para que se pusiera... Pues divertido Ah, ya va a dar su pinche plática, profe Claro, cabrón Ahora la vas a dar tú A ver si es cierto Yo soy un gran motivador Pero no te quiero quitar protagonismo Porque luego lloras No, no vas a salir en la presa Ay, tenemos un presidente de agua Y no sé qué la chido No mames, ya te conozco, güey No se junte con ese güey Mauricio... Y el tercero Mauricio Cabo ¡Gol! ¡Sí! ¿Por qué no se tiró así conmigo? ¡Buena! ¡Bien hecho, Mau! Que tire Juan, ¿quieres que te haga el favor? Eh, no ¿Seguro? Mira, vi que traes ya buena técnica hace rato Si está perro, ¿no? Ya mejoré Sí, no, pero... No, ahorita no Juan Si algún día lo necesitas, escrímelo No, o no, o nada ¿Hoy nos vas a hacer un penal de primer minuto o no? Eh, no salgo de uno, pero en el dos puede ser Aquí los del peluche Caligari se motivan antes de salir al campo Con su, este, dildo ¿Cómo se siente bien? Ay, cabrón, a ver, dale A fin del partido va a haber gorritas Uff, de Mr. Cash, sí Ya se convirtió en una tradición para todos los que son fans Del peluche Caligari Que vienen y se pueden llevar una de estas gorritas Totalmente gratis para los que son de nuestra hinchada Gracias, Mr. Cash ¿Cómo se llamas tú, hombre? Ah, ya sabes, yo soy al hindú dorado Al hindú dorado ¿Por qué al hindú dorado? ¿Eh? ¿Por qué al hindú dorado? Porque soy hermoso ¿Tú cómo se llama tu nombre? Escorpión Jackson Escorpión Jackson, a ver cómo, cómo, un pasito Un pasito, un pasito ¡H encourageos! ¡ Jerusalem! ¿Y esto otra vez a mandar a bola de la... ¡Bola de la... ¡Bola de la... ¡A ver! ¡Vamos a estrenarlo! ¡Toma! ¡Pul tipo son! ¡Qué biocOOOOO! ¡Eso, carajo! ¡Pulador no, 12, pgulador 12! ¡Eso, Jackson! ¡Jackson! 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 ¡W quiere decirle, ¡Jackson! ¡Ex ASO! No sé si se está aguantando la respiración Si lo están inflando y está a punto de explotar, es como de esos memes que dicen, mátame, mátame. Yo soy escorpión puerco, puerco dorado, puerco espión dorado, bala se da vuelta, es penal, 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 no, 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 no. No se desesperen, vamos a crear una o dos jugadas por minuto, tranquilos, lo vamos a sacar adelante y este partido es muy manejable, acuérdense de una cosa, hay muchos que nos quieren ganar, no es que todos, y no han podido, pero están queriendo trabajar, empezar a trabajar, nada más que nosotros empezamos primero, que no se nos olvide que estamos más trabajados, si alguno de ellos no puede, nosotros sí podemos cabrón, porque nosotros trabajamos desde la pretemporada, nosotros nos rompimos la madre en el bosque, en viveros, todo y tenemos oxígeno de sobra, de sobra, pero empieza acá güey y acá, si esto está conectado las piernitas, solitas juegan, hay que hacerlo con inteligencia y meterle huevos cabrones. ¿Cuál es tu especialidad? Este, gritarle a la gente. ¿Ah, por eso te he expulsado también ayer? Sí, también fui expulsado por cuidar a las vacas de allá. A las vacas, imagínate cómo van a estar güey. ¿Tú de qué te disfrazaste? Yo soy el not doctor. A ver, no ponte eso. Ay cabrón, no mames. El puro pinche poder sanador. Esto no lo ocupo porque tengo el mío propio, pero el poder es poder. Tú yo propio de ti, ¿no? Pero mío de mí. Con esto ganamos. ¡Mauricio Huitrón! ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Gol! 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 ¡Bueno Mauricio! ¡Gracias Diosito! ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero mucho Dios! ¡Belucha Carihani! ¡Gol! ¡Invicto! 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 ¡Pelucha Carihani! ¡Invicto! ¡Buena! ¡Mauricio! Es momento de hoy, en verdad, dar el corazón. Damos el corazón, damos el corazón para seguir con ese invicto que no debe ser la prioridad. La prioridad es que tú entres ahí y tu corazón empiece a latir como no tienes idea. Y que disfrutes el partido y que seas el mejor jugador para ti. Disfruta el partido porque el fútbol lo tiene. Nada más es disfrutar. ¿Sí? Contigo y con tu familia que está aquí. Demuéstrate a ti, no a alguien más. ¿Sale? Sal con todo y disfruta el partido de hoy. ¡Vamos! ¡Muchas carihani! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres peluches! Yo, ¿cuándo te he visto? Nunca te había visto. Es la primera vez que te veo en mi vida. ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Cómo se llama tu nombre? Contéstame. No me conoces ya. No, no te veo. Conozco mucha gente. O sea, la gente me conoce a mí, pero yo no a ellos. ¿Tú cómo te llamas? Pamela Muñoz. Pamela, Pamela, no me suena. ¿A qué te dedicas? Aquí caminar. Me encanta. ¿Por qué siempre estás aquí aplanando? O sea, vengo a hacer tours. ¿Eres groupie? ¿A quién eres groupie? Groupie, de peluche no. Hasta ahora te veo y me llamó la atención que tuvieras máscara, por eso vine. Yo no tengo máscara, sí tengo la jeta, soy un dios. La mano a la cara. La mano a la cara. La mano a la cara, claramente, güey. Nada más que lo cheque. Muy rápido. Pero que lo cheque. Está diciendo que se aventó un clavado cuando le metes la mano a la jeta. Vamos a ver el bar. Vamos a ver el bar. Nada más, ¿ve cómo alejaron la cara, güey? Yo no te he dicho, güey. La nariz como... No, lo estoy chingando. A ver, donde tenemos... Pum, mira. Pum, pum, pum. Si les tienen que dar un chingo de tiempo extra, eh. ¡Pum, mamas! Bueno, no sé, no sé. Es que no se ve bien de esta... ¡Claro! ¿Cómo no se ve bien? Yo por eso no la busco. No sé si es el movimiento para... ¡Pum! No, no se ve bien, güey. A ver, ¿dónde le metió los dedos? Nadie sabe. A ver, ¿dónde le rompió la nariz? Ven, güey. No, pues le dije a donde quiera. Aparte, yo le voy a tirar un penado. No mames, ya sabes. Este ya está más pinche. Con tal pala de espalda, güey. Él es el primero que se tatúa el logotipo del equipo. ¡Oh, güey, papá! Mira. ¡Un aplauso para este problema! ¿Sí es de Davis? Sí. Bueno, me dijeron que duraba tres días. Entonces ya mañana se cae. Es que es lo bueno de ti, ¿no? Que te puedes hacer todo. Te puedes tatuar a todo el equipo, inclusive. Así es. Tienes piel de sobre. Tengo piel de sobre. Voy a poner la carita de todos ahora que seamos campeón. Tiene acá toda la King's League. De España y de México. Todos los logotipos. Los 24. Oh, mames, tú sí te ves bien culero con esa máscara. No, así es mi cara, güey. ¿Cómo se llama tu nombre ya, güey? Yo soy Gabriel, el cobrapenal es Jackson. ¡Cristiano Donaldo! ¡Cristiano Donaldo! ¡Canchero en la Ciudad de México! ¡Qué pedo, güey! Por favor, es hora de que les digas una disculpa. ¡Una disculpa! Una disculpa. Una disculpa. A nombre de todos tus jugadores. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Miren! ¡Allí está! ¡Cianla! ¡Cianla! ¿Qué pasa, al paredo? ¿Qué pasa? ¡Por cagarla! Hey, hey, ya cállate wey, ya cállate, ya cállate muerto, ya cállate, ya cállate, ya cállate, ya cállate, ya cállate, cállalo, cállate, muerto, que se calle, si no, que se calle, que se calle, no, yo no estoy provocando. ¿Entiendes? ¡Colazo! 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 El público cumple con la tarea, pero dentro del campo, baños y pecores, muertos, muertos, se recriminan rivales. ¿Pero sabe que pasa Sebas? ¿Usted es el matazano del equipo? Es correcto. Los mantengo al 100% para que corran de esa manera con la que nadie los alcanza. Ah, o sea, no nada más eres médico, sino además eres preparador físico. Es correcto. ¡Wow! ¿No te has pensado preparar tú mismo? Sí. ¿Qué pasó? Suerte, suerte. ¿Suerte de qué? ¿Por qué vienes a lesionar a nuestros jugadores? Que pierda, güey. Que pierda, güey. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Saca las bengalas. Saca las bengalas. Ya ganamos. ¿Ya ganaron? ¡No más! ¡Ganaron los años! ¡Sí! ¡Ganaron los años! No lo sabe, pero chingón por él. Pues sí. Vamos a esperar el precio aquí. ¡Ah! Voy a ser la presidenta, Peluche Caligari, Queens. Todos están apuntando. Nadie sabe nada de la Quiz League y todo el mundo ya quiere ser presidente. Yo tengo una máscara o algo que sí me prestan. Tengo una máscara o algo que sí me prestan. Ni existe la Quiz League y ya quiere ser presidente de algo que no existe. Yo voy a ser la presidenta. Peluche Caligari, presidenta. Aquí está Pamela Muñoz para servirles. Eh, póngame atención. No pasa absolutamente nada, eh. Miren nomás. No ganaron la final, eh. Porque la final la vamos a jugar nosotros. Vamos a ver si aquellos llegan, eh. Pero relajen sin chingo. Hay días, hay días que la pelota no quiere entrar. No pasa nada. Hicimos bien las cosas. Hay que hacerlo mejor. Hay que prepararnos. Y este es un buen chingadazo, ¿para qué? Para prepararnos más, ¿no? Son un chingo de round. Y pocos boxeadores ganaron todos en los 12. O noquearon o se fueron a la decisión. Todos somos boxeadores, tranquilos. Tranquilos, verga. También hay que saber perder. Hay que comportarse. Porque nosotros somos finos. No somos corrientes. Todos tranquilos. Vamos a salir tranquilos, contentos. Vamos a hacer la oración. Vamos a darle gracias a Dios. Que todos estamos sanos. Que nos va a dar una revancha el próximo fin de semana. Y vamos a venir más fuertes, más poderosos y más chingones. ¿Ok? Entonces, dale, dale. ¡Corra! No se pierdan las aventuras del peluche, con la guerra y cada semana a través de nuestros pinches canales. Y nos despedimos con el grito de guerra. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!